Bienvenida a Onda SEO. Soy Nai, mentora experta en negocios digitales y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de seis cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Bueno, anduve desaparecida acá las últimas dos semanas porque acabo de llegar a Barcelona. Si vienen escuchando el podcast hace un tiempo, ya saben que es parte de mi visión hace más de cinco años. Así que les juro que estoy feliz, no puedo creer, todavía no caigo, creo del todo que finalmente estoy acá. Pero obviamente creo que no hace falta aclarar que mudarse de país implica un par de cositas, un par de movimientos, así que también necesitaba descansar. Y más allá de lo logístico, lo administrativo, hay mucho, mucho, mucho movimiento interno. Mudarse al final mueve todo. Así que fueron unas semanas de dar espacio para que decante todo eso y terminar de acomodarnos antes de volver por acá. Y terminar es una forma de decir, porque en este instante estoy viviendo en un hotel, así que si el sonido de este episodio no es el mejor del mundo, sabrán entender. En abril recién nos entregan el departamento que alquilamos, así que estoy en pleno proceso de abrazar la transición, el cambio y todo lo que eso implica. Lo bueno es que ya estoy bastante más acostumbrada. Cuando me mudé por primera vez de Argentina a Panamá, la noche que llegamos al nuevo departamento, me puse a llorar desconsoladamente, pero desconsoladamente porque se escuchaba mucho ruido de la calle y yo decía, mientras lloraba desconsoladamente, que no iba a poder vivir así con todo ese ruido. O sea, el nivel de drama por la nada misma, pero después claramente entendí que estaba en pleno proceso de duelo por dejar mi país y cualquier excusa iba a funcionar bien para poder llorar todo lo que quería llorar. Así que ahora ya sé que la tristeza es parte del proceso, por más que sean mudanzas buscadas, elegidas y simplemente le doy espacio y lugar para que todo eso salga. Así que el episodio de hoy va a ser uno cortito, pero quería volver por acá y quería finalmente retomar. Y surge de algo que me pasó la semana pasada. Hace menos de un mes entró alguien nuevo a mi equipo, Nati, que va a estar tomando el rol como responsable de marketing. Fue la búsqueda, no sé si se acuerdan, pero en diciembre mandé por mail una búsqueda y después de un proceso de varias semanas, desde diciembre hasta ahora, entrevista, selección, Nati empezó este mes a trabajar con nosotras. Bueno, la cuestión es que cada vez que alguien entra nuevo a mi equipo, las primeras semanas las dedico a hacerle una buena introducción, que es clave. Se lo recomiendo a absolutamente todas las que suman a alguien a su equipo para poder explicarle, mostrarle todo lo que nosotras tenemos y lo que nosotras ya sabemos de nuestro negocio para que la persona pueda después empezar a trabajar realmente bien y con el pie derecho. En mi caso lo que hacemos es que nos juntamos varias horas por semana y en cada encuentro le voy compartiendo la información más importante. Entonces quizás en una sesión le comparto cómo es este modelo de negocio, de formaciones online, cuál es la clienta ideal con la que trabajamos. En otra sesión le comparto los resultados del año pasado y así en cada sesión vamos cubriendo cada punto importante para que ella justamente pueda empezar a trabajar. Y en cada una de estas sesiones yo le iba contando cuáles eran para mí los principales desafíos a trabajar, las principales oportunidades que veo de crecimiento, las cosas que no están funcionando, las cosas que tenemos que mejorar para que ella pueda empezar desde ahí, desde todo lo que ya está claro que hay que trabajar. Y en una de las últimas sesiones y de acá surgió el episodio de hoy, en un momento Nati me dice, no entiendo cómo podés estar tan tranquila sabiendo la cantidad de oportunidades que hay y todo lo que hay para mejorar. La web, por ejemplo, me dice, me sorprende que no te gane la ansiedad de querer cambiarla ya sabiendo todo lo que tiene para cambiar y que en cambio me digas, no, esto lo vamos a hacer recién en agosto. Y amé, amé que me diga eso. Porque me pareció un súper buen reflejo de que estaba siendo coherente entre lo que digo y lo que hago. Porque es muy fácil decir que hay que enfocarse. Lo que no es fácil es vivir tranquilas sabiendo que por enfocarnos en algo dejamos de lado otras cosas. Eso es priorizar. Priorizar no es escribir todos los pendientes en una lista, todo lo que sabemos que tenemos que hacer, todo lo que queremos hacer, ponerlos en orden y no parar hasta tacharlos uno a uno. Y no poder dormir tranquilas si no los tachamos todos. Ahí no hay priorización. Yo ahora en este instante tengo clarísimo que mi web está totalmente desactualizada. Toda desactualizada. Que tengo recursos gratuitos que siguen ahí, que no voy a ofrecer más, que tengo mil posibilidades de entrevistar acá en el podcast a personas increíbles que fui conociendo en estos últimos años, que hay un tema para crear un nuevo programa online que ya sé que ustedes quieren porque me lo pidieron y que lo puedo crear. Y así puedo seguir con la lista de todas las cosas que sé que podría hacer o porque me surgieron las ideas o porque vi que son oportunidades cuando hice el análisis de cierre del negocio el año pasado. Alguien podría entrar hoy a mi web y pensar, uy no se da cuenta de que esto no tiene sentido o de que esto se podría mejorar. Sí, me doy cuenta. Me doy cuenta. No es que no lo haga porque no lo veo. Lo veo y no lo hago porque no es foco ahora. Ni mío ni de nadie de mi equipo. Y se los quería compartir porque esto es algo que veo muchísimas veces, que escucho mucho, que caemos en la tentación de querer hacer todo ya. Como si ver las oportunidades que tenemos nos generase una ansiedad ingestionable que nos lleva a intentar hacer todo junto, todas las apuradas o trabajando mil horas para tachar una lista de pendientes que es inmanejable desde el principio. Por supuesto, a mí también muchas veces esa ansiedad me aparece. No es que soy un robot y listo, tengo todo planificado y no siento nada. No, por supuesto, también me aparece. Pero aprendí a gestionarla. Porque para mí gestionar un negocio de escala es aprender a gestionar todo. Y una de esas cosas es gestionar la ansiedad. Porque si no, vamos a vivir estresadas. Siempre, siempre, absolutamente siempre, no importa la etapa del negocio que estés, vas a tener más oportunidades o más ideas que recursos disponibles. Sea dinero, sea tiempo, sea equipo. Y si no aprendemos a gestionar esa ansiedad para que no decida por nosotras, vamos a terminar desenfocadas, ejecutando planes aislados que al final no se terminan nunca de integrar unos con otros. O que terminan todos chiquitos sin mucho impacto porque no le dedicamos el foco que se merece. Si yo ahora me pongo a actualizar la web porque no puedo manejar la ansiedad de querer verla ya terminada. Porque no puedo tolerar saber que todo lo que está ahora en la web ya no me representa. Aunque lo delegue en una copy, aunque lo delegue en una diseñadora, voy a tener que dedicar tiempo a revisar, a probar, dar feedback. Y todo eso es tiempo que se me va a ir de otras áreas del negocio. Pero además, y muy importante, energía mental. Que le voy a sacar a mi foco principal que en este momento es terminar de preparar todo para la apertura de postulaciones de Level Up, que es ahora ya en abril. Por eso siempre insisto tanto en hacer una planificación anual. Y eso es lo primero que trabajamos en el programa también. Porque tenemos que ver el todo antes de ponernos a ejecutar cada partecita para acomodar las piezas en el momento del año que más sentido tengan. Siguiendo con el mismo ejemplo de la web, yo a principio de año cuando hice toda mi planificación anual decidí que ese era un proyecto que iba a ser recién el segundo semestre. Porque decidí que Level Up iba a empezar en mayo. El mastermind que estoy haciendo ahora con las que terminaron Level Up el año pasado dura hasta julio. Miré todo mi calendario completo para decidir entonces dónde tenía sentido poner ese proyecto de actualizar la web. Porque es un proyecto. Y muchas veces subestimamos lo que cada uno de los proyectos implica. Y para mí esa es una de las mejores estrategias para que no nos vale la ansiedad. Mirar la foto más completa. Sacar la cabeza de lo inmediato y levantarlo un poco. Mirar el año entero y decidir en qué momento nos vamos a enfocar en cada cosa. Para sacarnos el pendiente de la cabeza. Yo ahora no estoy pensando en mi web todos los días. Sé que está desactualizada y no pasa nada. Porque ya tengo claro en qué momento del año nos vamos a enfocar en trabajar eso puntualmente. Y cuando nos enfoquemos en eso, nos enfocamos en eso. Y otra estrategia que a mí por lo menos me sirvió desde siempre para que no me gane la ansiedad de tener más ideas, más ganas, más proyectos, qué recursos disponibles, qué tiempo disponible, es pensar que mi negocio es a largo plazo. Si la web se ajusta en mayo o se ajusta en septiembre en el largo plazo, en 10 años, 20, 30 en la vida de mi negocio, no cambia absolutamente nada. Entonces no dejar que nos gane la ansiedad por si lo hago ahora o lo hago en tres meses o lo hago en cuatro porque no cambia nada. En cualquier negocio siempre va a haber proyectos nuevos. Por eso crecemos. Pero si no aprendemos a gestionar la ansiedad de tener ideas que queremos hacer, pero que decidimos que ahora no es el momento y es una decisión consciente, una decisión intencional, vamos a vivir ansiosas porque siempre vamos a tener más ideas que tiempo. Así que si sentís que estás manejando tu negocio con ansiedad, con esa energía de la ansiedad frenética que se siente en el cuerpo o que te está yendo a dormir frustrada porque estás intentando tachar mil pendientes por día, con más planes de los que entran en tu agenda, te invito a que frenes un ratito, un ratito, literal, una hora, mires toda tu lista de ideas, toda tu lista de proyectos, de planes y decidas qué es prioridad ahora, los próximos tres meses y qué vas a dejar para los siguientes, para más adelante, para bajar la ansiedad y aumentar la calidad con la que haces las cosas y muy importante, para aumentar tu tranquilidad y tu disfrute. Así que ojalá les sirva el consejo y las espero en el próximo episodio.